Hola mis chiquis, bueno pues como veréis esta es una maleta que pienso llevar y llenar de todo el maquillaje y todas las cosas que pueda llevar tanto de cuidado personal, facial, corporal, capilar como de maquillaje que pueda llevar y mi amiga Angélica me había dicho que por favor que si podía enseñar la forma en como iba a llevar yo las cosas de maquillaje y bueno yo eso si que lo tenía claro desde el principio que me iba a llevar todo pero ya os digo para que os hagáis una idea mi plan es envolver o precintar con celo, con tape, todo lo que son los tapones, las aberturas, por ejemplo hola que medio le he dado, si no me lo cargo antes, todo lo que son los botecitos o los labiales y así ponerles celo y además lo que son las paletas pues ponerlas así un poquito de celo para que no se abran y además envolverlas con papel de burbujas y con este otro papel de burbujas, tengo diferentes papeles aquí tengo poco pero voy a ir a comprar más al chino porque me va a hacer falta mucho más papel tengo bastantes cosas que llevar y bueno pues ese es mi plan, primeramente envolver todos los recipientes todas las cosas con celo que es una labor y una tarea de chinos y luego después de que ya lo tenga todo envuelto y precintado como es este caso, las cosas que sean así como aceites y sustancias líquidas, oleosas y demás lo pienso meter también en este tipo de bolsas que son zip para que si hay alguna fuga, algún problema bueno pues evitar que se pueda derramar, sobre todo tengo también precintados los botecitos entonces bueno espero que no se despegue pero en caso de que haya algún problema que no surja mucho desastre por si alguna me pregunta el cómo lo voy a hacer, la verdad es que no tiene mucho chiste pero ya os digo que es una labor de chinos mi plan es por ejemplo meter un labial, envolverlo en papel de burbujas para que no se golpee, para que no se rompa, para que no se abra el producto y así todos los productos de forma individual y encajarlo en una maleta hay unas bolsas en Ikea que se envasan al vacío entonces mi plan era después de que ya estén precintados cada uno de los productos así de forma individual meter todos los productos en una bolsa de envasado al vacío, sacarle todo el aire con el aspirador y ya una vez que todo esté metido, meterlo en esta maleta de aquí bien chicas, pues aquí es donde tengo yo todo el mueble del maquillaje es donde guardo todo en este primer cajón lo que guardo son paletas sobre todo alguna que otra cosa, en plan algún bálsamo, algún reloj que veis por ahí es un poco cajón desastre, está todo tal cual, no he ordenado nada ni nada y no pretendo haceros un vídeo de organización de maquillaje sino simplemente explicaros que aquí es donde tengo yo todo mi maquillaje y lo que voy a hacer va a ser ir sacando cajón por cajón llevarlo al salón y empezar a seleccionar allí qué es lo que me voy a llevar, qué es lo que no y qué cosas están malas para retirarlas y bueno, pues eso, que no estén estorbando y poderlas ir a la basura el maquillaje que seleccione para llevarme será lo que guarde en la maleta en papel de burbujas y posteriormente en basarlo al vacío y el maquillaje que esté bien, en buen estado, pero que no me lleve va a ser el que se quede mi madre en este segundo cajón son todo lacas de uñas, esmaltes, como lo queráis llamar el neceser de manicura, unas limas, el cacharrito que pongo yo para poner los esmaltes y un chorro de esmaltes en este tercer cajón de aquí lo que tengo básicamente son unos regalos de navidades labiales, glosses, más labiales con glosses y lipstain así más permanentes y algún que otro gloss y aquí perfiladores aquí lo que tengo básicamente es, pues, un batiburrillo que pa' qué brochas que no me cabían ahora en ninguna otra parte bases de maquillaje, unos iluminadores, coloretes, máscaras de pestañas esto de aquí son eyeliners y jumbos y alguna que otra brocha por ahí que veis y todas estas de aquí que ahora iremos seleccionando y viendo también a ver qué me llevo y qué dejo aquí y nada, y en estos dos últimos cajones de aquí, en este es mi ropa interior, bragas y calcetines y en el último sujetadores y así como van dos a grosso modo lo que os explicaba, lo que tengo de maquillaje es todo esto así que ahora os voy enseñando cómo selecciono un poco lo que me quedo lo que llevo y lo que está en mal estado y hay que retirar ¡Gracias! 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 Todo lo que hay en la maleta y toda esta bolsa de prima está llena de cosas que me voy a llevar de maquillaje y todo está ya precintado! Esmalte es uno por uno lo he ido precintando para que si se golpea uno contra el otro no se rompa. Aun así una de estas bolsas que deseché con cosas que no me voy a llevar se la he dejado a mi madre para que también reparta con mi prima y el resto pues es lo que me voy a llevar yo. Como lo veis aquí y algunas cosas aquí en la maleta no lo voy a llevar así de suelto. Lo voy a meter en una bolsa de estas de aire comprimido, de envasado al vacío para que además del papel de burbujas cuando yo lo meta aquí dentro se quede totalmente prensado, no sacarle el aire a lo bestia porque entonces se pueden romper las cosas que hay unas con otras, pero si sacarle el aire suficiente como para que no bailen dentro de la bolsa. Y además dentro de la bolsa y con este paquete de burbujas lo voy a meter en la maleta. De manera que todo el maquillaje que lleve se maltrate y se mueva y se golpee lo menos posible o se aplaste también. ¿Vale? Algunas cosas que veis por aquí no están envasadas al vacío ni están empaquetadas porque bueno, son pestañas postizas, es lo del molde este de silicona para meter el pinta uñas, coleteros, un bálsamo labial, otro por aquí sin abrir de Carmex, entonces eso no se estropea o bueno, si se aplasta un poco no se va a romper. Pero hay otras cosas que sí que me preocupan más y eso sí lo he envasado. Así que nada, esto es lo que os quería enseñar, cómo más o menos ha ido quedando todo y cuando lo tenga ya envasado al vacío os voy a enseñar también cómo lo voy a acomodar o cómo lo voy a meter y os enseñaré luego al final el resultado. Bueno, pues aquí ya he guardado todo el maquillaje, está en esta bolsa de aquí, como os había contado anteriormente, he ido envolviendo cada cosa de forma individual y luego a mayores algunas cosas sí que las he ido haciendo como en pack de dos o en pack de tres, en función de cómo viera de lo delicadas o lo peligrosas que son si se rompen, ¿vale? Todo el maquillaje ya está aquí, esto es todo el maquillaje que tengo y que me voy a llevar de todo, o sea, esmaltes, sombras, paletas, coloretes, iluminadores, todo, 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 lo que más más abulta son los esmaltes, desde aquí, ¿vale? Desde donde está el tapón, todo esto son esmaltes, el resto de la bolsa serían paletas, iluminadores, base de maquillaje, rimels, delineadores, coloretes, todo eso que os digo. Y ahora solamente nos faltaría cerrar la bolsa y ver cómo entra en la maleta, ¿vale? Ya os digo que la quiero sacar del aire, pero no quiero que esté muy muy comprimida para que no se rompan luego las cosas, sino simplemente sacarle el aire para que no se muevan los productos, pero que todavía quede algo de aire dentro de la bolsa. ¡Gracias! 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 Ya envasada el vacío, ¿vale? Le tengo que poner la tapadera, pero ahora de momento no se la voy a poner del todo, porque Como podéis comprobar aquí todavía caben productos y cosas Entonces lo que quería ver era como quedaba un poco metido aquí en la maleta Envasado al vacío y sacado un poquito el aire como quedaban las cosas Pero estoy viendo que todavía en esta parte de aquí le caben cosas Y tengo unos productos en el baño de limpieza facial y alguna mascarilla Alguna cosa que creo que me voy a meter también aquí en este lado Para aprovecharlo y que vaya todo un poquito más mullido y más resguardado Y nada simplemente es eso así es como quedaría Ya os digo que en esta parte de aquí metería este otro pack de brochas Que va con su funda y otras brochas que tengo aquí Pero que bueno que las brochas yendo aquí también en una funda Las voy a envolver con papel de burbuja y las voy a meter aquí también en la rejilla Pues yo creo que en esta parte de aquí ya iría todo más o menos resguardado y seguro Y cerraríamos la maleta ¿Vale? Y una vez que la maleta esté cerrada la meteré si acaso por aquí un poquito de papel de burbujas O alguna cosa así que quede como más mullida por si se aplasta o se apoyan Y básicamente sería eso Así es como diría ¿Vale? Esta sería la maleta que voy a llevar con todas las cosas de aseo, maquillaje, cuidado facial, corporal, etc. Y pues nada mis chiquis hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, que os haya dado ideas Por si alguna persona os encontráis en mi misma situación Por ejemplo mi amiga Angélica fue la que me pidió este vídeo Me dijo Oye Mon se hace un vídeo de cómo vas a empaquetar todo el maquillaje O todas las cosas que te vas a llevar para México Y así pues de alguna manera Pues bueno Pues ver un poco qué es lo que te vas a llevar Y también un poco la forma en cómo lo vas a empaquetar Cómo lo vas a llevar y demás Esto creo que sí que puede ser interesante Para todas aquellas personas que os encontráis en nuestra situación O bien que os vais a ir para un tiempo determinado O bien si os vais a ir para un tiempo mucho más largo O no sabéis si vais a regresar Pues yo lo que hice fue eso Hacer una selección de todos los productos que me quería llevar Bien de maquillaje, de cuidado facial Cuidado capilar, corporal, lo que sea Y después fui envolviendo uno a uno en papel de burbujas Y lo que hice fue meterlo luego en esta bolsa de plástico que habéis visto Que son de las que se envasan al vacío Les sacáis el aire con la aspiradora ¿Vale? Y esto lo que hace es que al dejar un poquito de aire Pero que los productos no se muevan Van a estar más resguardados Porque con el papel de burbujas no van a estar bailando para un lado y para el otro Y tampoco se van a vapulear ¿Vale? En el viaje Y van pues eso, como que más mullidos Más resguardados, evita que se nos puedan maltratar un poquito los productos Pero bueno, ya os contaré a ver cómo llegan A ver si llegan sanos y salvos Y a ver qué es lo que pasa con el maquillaje Y la aduana Porque ya sabéis que todas estas cosas tienen que pasar por la aduana Espero que no me pongan trabas Pero os lo contaré a ver qué es lo que pasa Y también quiero deciros Aprovechando que estoy grabando este vídeo Es que sé que el canal lo he dejado un poquito descolgado Pero como sabéis estoy haciendo papeleos y cosas Y no sé la verdad con qué asiduidad pueda grabar vídeos Porque andamos ahora muy muy agobiados con lo del tema de los papeles Sobre todo porque me están poniendo a mí cantidad de trabas en la universidad Son muy vaguetes para hacer los planes y los programas de estudios Y que tienen que foliarlos y demás Entonces en la universidad son un poco dejados Y esto y venga pa' acá y pa' allá Y luego las apostillas y demás Y luego cada cosa me toca ir a un sitio Así que por eso me veis que estoy un poco ausente por aquí por YouTube Pero quería avisaros de que si no estoy subiendo ahora muchos vídeos Es por el tema de la mudanza Pero que no os preocupéis Que en cuanto que las cosas se normalicen Y yo tenga ratos y huecos Subiré vídeos, grabaré, actualizaré O sea que no os preocupéis Pero siempre y cuando tenga huequitos Pero que sepáis que estoy ahí Y que por Facebook Ya sabéis que siempre os dejo abajo en la cajita de información El canal de las cosas que me gustan Para si, vamos, la página oficial Para si me queréis seguir Veis qué es lo que hacemos O dónde estamos Pues que también estoy por ahí ¿Vale? Y nada más que decir Que me voy ahora por el niño A buscarle a la guardería Y que nos vemos muy pronto ¡Chao! ¡Chao!